Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de cocina con Avimor Miren, el día de hoy no les vamos a hacer una receta Nomás les vamos a enseñar nuestras manzanas Este es de la manzana Perón Miren Vamos a enseñarles como las preparamos Traemos antojo Vamos a cortar bastantitas Para hacerlas como nos gustan Miren Está chiquito nuestro arbolito Tiene poquito que lo sembramos Pero está forrado de manzanas Esa es manzana Perón Miren, vamos a cortar todas las que ocupamos Está bien lleno nuestro arbolito Y ahorita que las cortemos Las vamos a decir como las preparamos Nomás que está el día muy oscuro Parece que está casi lloviendo Bueno, ahorita les vamos a seguir pasando Para nuestro antojito vamos a cortar también unos limones Miren, nuestro árbol ya está bien lleno de limones Y están bien grandecitos ya unos Y está aventando más chiquitos Sí, tiene muchísimos limones Oh, miren qué ricos limones son estos Están bien ricos Está chiquito el árbol pero Uy, como tiene Le van saliendo más y más y más y más Deja que les enseño mi gallina Coco Esa gallina nos sigue como un perrito La tenemos bien educada Sí, la que nos anda comiendo el zacate Mira, Coco Mirenla, Coco Es nuestra gallina, ¿no? Está bien chiquiada Miren, por ahí anda Miren, por aquí ya tenemos bien laditos nuestros perones Y vamos a empezar a picar Así es bien fácil Esto lo echamos ahí al jardín Porque anda la gallinita y ella se lo come Y como es verdura No pasa nada Así vamos a seguir con todo Hasta que terminemos de picar Por ahí déjenos en los comentarios Y si ustedes se los comen así O los han probado así O conocen a alguien que los conozca De esa manera Hay que terminar de picarlos Para arreglar nuestros perones Vamos a empezar agregando la salecita de grano Que queda bien rica en la fruta Miren, nosotros cuando estábamos niños Mi abuelito tenía un rancho Y tenía una huertita Híjoles, no hombre Nomás me acuerdo del sabor Por eso fue que sembramos ese arbolito Y vamos a ponerle también tajín Está bien rico en la fruta Mira, se me está haciendo agua la boca Y luego vamos a cortar un limoncito A partir de los que agarramos Miren, ese limón Ese no es normal Ni al agrio Ni al sin semilla Este es un limón más dulce Está muy rico Si vieron que rico está Hasta para comerse Sabe como más dulcecito Está muy rico ese limón Mira, híjoles A veces se les antoja A ver, dame un pedacito El tonito dulcecito está bien rico Está riquísimo Bueno, pues nos vemos para la próxima Hasta la próxima Gracias, denle like Suscríbanse